¡Broom! 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 ¡Broomies! ¡Vamos ya! ¡Historias que contar! ¡Broomies! ¡Aquí están! ¡Es hora de jugar! ¡Hoy el tren Doctor Dragón ¡Nos va a narrar! ¡Aventuras podremos mirar! ¡De nuestros amigos los Brumies! ¡Broomies! ¡Vamos ya! ¡Historias que contar! ¡Broomies! ¡Aquí están! ¡Es hora de jugar! ¡Broom! ¡Broom! ¡A toda prisa siempre marcharán! ¡No se retirarán! ¡A las alturas llegaran! ¡Nos los amigos los Brumies! ¡Broomies! ¡Vamos ya! ¡Historias que contar! ¡Broomies! ¡Aquí están! ¡Es hora de jugar! ¡Broom!